Hola que tal amigos, hoy solamente les quiero hablar un poco de mi pedalboard Yo sé que les he compartido en la sección de comunidad de mi canal de YouTube fotos de ella Y desde hace tiempo que empecé utilizándolo con un controlador grande de Disaster Area Que era un controlador MIDI hasta el día de ahora Ha cambiado completamente como ustedes lo han visto en las fotos Entonces esta es una Temple Board Duo 17 Me encanta que es pequeña Tiene un side parecido a los Pearl Train de antes Los primeros modelos que salieron En especial en el Junior El Pearl Train Junior Y algo que lo hace especial y que me encanta este Temple Board Son dos accesorios que tiene El primero es el accesorio de audio Que tiene 4 entradas y 4 salidas Y el accesorio de apagado y encendido Que es el que le da energía a mis efectos Entonces ese accesorio como está funcionando Es que tiene un power cord, un cable de corriente Que va conectado directamente a mi power supply Y el power cord que normalmente viene con los power supplies Cualquier tipo de power supply Burlabs, Strym o lo que sea Traen ese cable corriente Ese lo estoy utilizando para conectarlo aquí al lado De este accesorio como ustedes pueden ver Y tiene ese switch de apagado y encendido Que cuando lo enciendo pues le da energía a todos mis efectos El accesorio de audio Tiene 4 entradas, 4 salidas 2 para por si quieres conectar una guitarra eléctrica O si tienes un setup para tu guitarra acústica Por separado lo puedes conectar ahí Y las 2 entradas para que conectes tus 2 cables Y las 2 salidas que van a ir directamente a 2 amplificadores Si vas a usar los amplificadores para tener una señal estéreo O si vas a usar solo un amplificador para usarlo en modo mono Que es una señal directa Entonces aquí donde dice input Ahí va conectado a mi guitarra eléctrica Por debajo está la salida De este audio jack Que va directamente a mi primer pedal Que es el afinador El Polytune Nord 2 De Tiss Electronics Es mi afinador de batalla Este afinador lo tengo desde hace mucho tiempo No me ha fallado para nada Hasta el día de ahora Pues me ha funcionado sin ningún problema Entonces después de este pedal Me paso lo que es al Dissips De Boris Audio Esta es la versión 3 Como les comenté anteriormente Lo único que lo hace distinto a las 2 versiones anteriores Es el botón o el knob de tono Que es para controlar los graves y los agudos del sonido Y después del compresor Nos pasamos para el Magellan Que es uno de mis overdrive favoritos De Humboldt Electronics Que está súper súper buenísimo No pienso cambiarlo Ni sacarlo de mi pedalboard Es un overdrive muy versátil Que se presta para muchas funcionalidades Como booster Como tu pedal Primero overdrive de ganancia Como tu pedal de distorsión Para solos Para power cores Está súper chavirísimo Entonces después del Magellan Nos pasamos al Archer De Jay Rocker Audio Designs Que está súper buenísimo Ese digamos que es el clon Del clon Centauro El famoso vintage O boutique pedal S grandote Y este overdrive Lo uso con muy poca ganancia Es como Es mi segundo overdrive Pero lo uso más como para limpios Para usarlos como ondas ambientales Con el delay Con el river No lo uso así Con mucha ganancia No lo uso agresivo Entonces después del Archer Tengo aquí el full drive Mosfet 2 Que fue un regalo De un amigo Y lo único que pueden ver En este overdrive De distinto Son los botones El botón de overdrive Y el botón de booster Nada más porque vi En unos Full drives Que antes hacía JHS Que le hacía una modificación Que al booster Para que se notara La diferencia Le ponían este botón rojo Entonces hice lo mismo Me gustó Para darle Un color distinto Un toque distinto De los botones Le puse Este botón grande Negro A mi overdrive Y el rojo Al booster Pero no tiene Ninguna modificación Está normal Como viene de fábrica Y es mi tercer overdrive De ganancia Se podría decir La sección de ganancia Como tengo ahora Mis overdrive Es súper distinta No es como Normalmente Lo he usado Anteriormente De menor ganancia A mayor ganancia Está súper distinto Porque Estuve experimentando Con ellos La combinación Entre ellos Y me gustó Cómo se combinaban Entonces Hoy como lo tengo Es de mayor ganancia Que es el Magellan Menor ganancia Al Archer Y mayor ganancia De mi full drive Porque Es eso Es así como A mi me gusta Y pues así Lo estoy usando Por ahora Ustedes pueden experimentar Y pues Ustedes van a sacar Conclusión Si les parece o no Entonces Después del full drive Tengo lo que es El pedal De booster Que es el Spark Mini Booster De Xyz Electronics Y este booster Nada más Lo estoy usando Para levantar La señal De mis overdrive O sea El volumen Normalmente Cuando he tenido Un pedal de booster Me ha gustado Usarlo Lo que es Ante los overdrive Nada más Para que Darle más ganancia A ellos Para que se escuchen Más agresivos Pero en esta ocasión Tengo Este Spark Mini Booster Después Porque El Magellan Tiene lo que es Un pequeño botón Un pequeño knock Ahí como pueden ver Que dice Como mid boost Es como Un tipo booster Entonces El pedal este Ya tiene booster También el full drive Ya tiene booster Entonces nada más Para levantar Lo que es Este El sonido De los overdrive Lo puse después Que lo que hace Es nada más Este Darle un poquito Más de volumen Entonces Después del Spark Mini Booster Tengo lo que es El pedal de volumen El Mini Dunlock Que ustedes ya saben Cuál es la funcionalidad De un pedal de volumen Y después del pedal de volumen Tengo el HX Stone Que este Lo estoy usando Bastante Porque me gusta mucho Para grabar Tiene muy buenos sonidos Y Tengo Varios Presets Como de Chris Rocha De Stuggy De Junkie Tom Y de Watcher Tutorials Que están super buenísimos Pero hay uno en especial Que estoy usando Que son como Dos aplicadores Y un delay Porque me gusta Como se combina Con mis overdrive La mayoría de preseks Que tengo Son bien pocos Y me gusta Como se han combinado Con mis efectos Pero por ahora Estoy usando este Principalmente Porque siento Que resalta más El sonido De mis efectos Se combina super bien Entonces después Del HX Stone Ese es el último Este Efecto En todo lo que es La cadena De estos efectos Y en el controlador Media que estoy utilizando Para el HX Stone Es el DNC Micro Que anteriormente Les explique Como lo utilizaba Con los Strymons Solamente que este Lo estoy utilizando Para controlar Algunos Snash Up Y algunos bloques Del HX Stone Que en otro video Se los voy a explicar Y el Strymon Este TEMPO Que estoy utilizando Nada más Es para controlar Perdón Es para controlar Nada más El tiempo De mis delays En el HX Stone Y eso es todo Eso es todo Y ahí Pues el Los efectos Están alimentados Por el Zuma Y el pedal Está super buenísimo Y muy versátil Entonces Eso es todo amigos Espero que cualquier duda O comentario Que ustedes tengan No olviden Dejarlo debajo De la casilla Este video También pueden Buscar En mis redes sociales Por si me quieren Enviar un mensaje Más personal Más privado Y no olviden De suscribirse A este canal Gracias por ver este video Y nos vemos En otra ocasión Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!